Bendiciones familia, bendiciones, recibe fuerzas nuevas en este día, las fuerzas del búfalo, eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, que recibiremos la fuerza del búfalo, esa fortaleza que nos levanta, nos anima, nos ayuda a continuar hacia adelante, así que en este día cualquiera que sea tu preocupación o ese dardo que el enemigo ha enviado, ponlo fuera, ponlo a un lado y fortalécete en el Señor, que Él es quien renueva nuestras fuerzas y dice la palabra de Dios en Isaías 40, los versículos del 29 al 31, que Él da esfuerzo al que está cansado, amén, los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán y podremos levantar vuelo como el águila. En este día les voy a compartir a ustedes esta reflexión que se titula el alpinista y podemos aprender muchísimo, muchísimo de esta reflexión. En una ocasión un alpinista determinó subir al pico más alto, él determinó yo voy a subir a esa montaña y verdaderamente yo seré, voy a romper récord, seré el campeón y yo tú verás cómo me llevo este trofeo, se decía él mismo, se auto-ministraba, verdaderamente se auto-ministraba de esta manera diciendo yo seré el próximo campeón, voy a romper ese récord, subiré a esa montaña, subiré al pico y de allí gritaré de victoria y estaba así tan entusiasmado, tan entusiasmado estaba este alpinista que ni siquiera invitó a un compañero, no invitó a un equipo, no invitó a más personas, no invitó a un periodista que lo firmara, mire no invitó a nadie, él se fue solo, quería esa gloria para él y dice voy a remontarme, voy a subir, se preparó, duró semanas, meses caminando, trotando, corriendo, subiendo lugares altos, descendiendo, haciendo tantas cosas, ejercicios, tomaba una cuerda, subía, bajaba porque él necesitaba prepararse para este desafío y él decía yo lo voy a lograr, cuando esté allá voy a gritar, lo logré, lo logré, lo logré, bueno, llegó el día, llegó el día de este gran desafío, se preparó, se vistió como todo un alpinista, tomó sus cuerdas y comenzó a trotar, comenzó a subir, tiró allí los clavos que sostienen la cuerda en la montaña e iba subiendo, iba subiendo aquel monte, cada cierto espacio de la montaña tenía un espacio donde podía descansar, donde podía recobrar fuerzas, donde podía meditar, donde podía reflexionar, pero aquel alpinista estaba tan decidido que no quería ni siquiera descansar, sino que solamente él quería, miraba la meta que era subir al pico de la montaña y continuó, 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 no se percibió que la noche estaba cayendo y que estaba verdaderamente oscureciendo, él solamente estaba como obstinado con ese premio, con ese galardón, con romper el récord, con llegar a la meta y ya cuando sigue subiendo, subiendo, subiendo y donde había espacio, donde él podía levantar una carpa y allí en aquella carpa acampar, porque a la noche en los montes, en la montaña se pone frío y hay mucha neblina, a tal punto que aquella neblina no se ve ni las estrellas, ni se ve la luna, no se ve nada y especialmente aquella noche era una noche muy, pero muy oscura. Cuando él sigue subiendo se da cuenta que de pronto una de las anclas de los clavos que sostenían la cuerda se zafó, se desató, se soltó y él comenzó a descender, a descender en aquel monte, descendiendo, descendiendo y ya su corazón apretado, porque sabía que lo único que le esperaba era el sótano, el suelo, comenzaron sus pensamientos a correr por su memoria, la mente y qué va a pasar con mis sueños, yo que pensaba romper récord, ellos que tenían esta meta y qué va a pasar con mis amigos, se van a volar, mira mis familiares y los pensamientos, era un bombardeo continuo, y aquella soga iba descendiendo y él sentía que su cuerpo iba descendiendo pero a una velocidad increíble, que era imposible como detener la velocidad en que iba su cuerpo descendiendo porque aquella soga se desprendió. Cuando de repente en aquella noche oscura y él se siente suspendido en el aire simplemente con una sola de las cuerdas, algo lo sostiene y cuando lo sostiene él se asusta porque sabía que no era el suelo, él sabía que no era el pavimento, él sabía que no era nada de eso sino que una mano gigantesca lo estaba sosteniendo y de repente le escucha una voz que le dice tú confías en mí y él dice Señor, sálvame, sálvame, sálvame Dios mío y escucha aquella voz y le dice confías en mí, confías en mí, sí Señor yo confío en ti, yo confío en ti, sálvame, muchas veces te busqué y no te encontraba pero en esta situación donde yo estoy realmente enfrentando lo que es la vida o la muerte entiendo que solamente tú eres Dios, que solamente tú existes, que solamente tú eres bueno y nuevamente en el silencio de aquella noche él escucha nuevamente, realmente tú crees que puedo salvarte sí Dios mío, sí Señor amado, tú eres el todopoderoso, el soberano, el altísimo, tú me puedes salvar entonces escucha aquella voz que le dice si realmente confías en mí, corta la cuerda y fue como que el corazón del alpinista se detuvo, ya como que no latía y él como que pretendió que no escuchaba bien y volvió y preguntó, ¿cómo dices Señor? ¿cómo dices? y el Señor le contestó, ¿realmente confías en mí? sí Señor, sí, yo te dije que tú eres el soberano, el altísimo, poderoso Dios y entonces el Señor le responde y le dice, corta la cuerda y dice, ¿que corte la cuerda? ¿cómo que corte la cuerda? entonces en aquel momento su corazón así ya que no podía como ya pensar, no podía nada ya tenía que hasta los sudores en aquella noche helada le corrían no entendía y no podía él buscar la manera de soltar la cuerda porque él pensaba si suelto la cuerda yo voy a caer reventado en el pavimento en aquel argumento en su cabeza si cortaba la cuerda o no, si la sortaba o no la noche siguió avanzando hasta que toda la noche aquella helada lo atrapó al día siguiente cuando estaban explorando en aquella montaña los que cuidaban del lugar a pocos instantes vieron algo suspendido en una cuerda en la montaña y cuando ven encuentran que el alpinista estaba todo vuelto hielo porque la helada fue tan fuerte que quedó allí atrapado en aquella en aquella helada y cuando aquellas personas se dieron cuenta vieron que solamente el alpinista estaba a una distancia de medio metro del pavimento del suelo y todos entendieron la lesión todos comprendieron que si él había si él hubiese soltado la cuerda él no hubiese caído reventado él no se hubiese muerto porque a medio metro estaba el pavimento a medio metro estaba el suelo él hubiese podido recobrar su vida pero le faltó la fe confiar en Dios cuál es la reflexión cuál es la moraleja de esta reflexión cuál es la enseñanza que muchas veces nosotros estamos a medio metro de realmente obtener lo que Dios nos está diciendo el Señor le dijo suelta la cuerda suelta la cuerda porque si decimos que él es el audiciente es porque él lo sabe todo si decimos que él es nuestro padre es porque él nos ama si decimos que él es el todopoderoso es porque debemos de confiar en él medio metro de distancia de donde estaba al suelo un padre amoroso no va a permitir que sus hijos se estrechen que sus hijos se matan por eso la palabra dice si vosotros le dice a los padres siendo malos sabéis da buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más el padre celestial el padre que tú tienes te ama y él quiere lo mejor si él te dice ve por este camino no temas porque aunque se presenten las fieras aunque se presenten los obstáculos aunque se presenten las cosas así verás que él saldrá al camino y él te defenderá porque él es un padre de amor él no va a permitir que las bestias que las fieras te destruyan todo lo que el señor el padre de amor le decía al alpinista suelta la cuerda pero él la sostuvo más él la agarró más porque confió más en la cuerda que lo que su padre eterno le estaba diciendo confió más en lo que él veía en lo que él podía sostener que lo que su padre le estaba dirigiendo por eso dice el profeta Jeremías capítulo 17 versículo 7 bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová si tú confías en Jehová pon tu corazón en él descansa en él y dice el salmo 37 5 encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará cuando confiamos en el señor él verdaderamente endereza nuestras veredas él tiene cuidado de nosotros él nos protege y él nos cuida como un padre amoroso que Dios te bendiga que en este día tú puedas confiar cualquiera que sea tu situación cualquiera que sea el desafío cualquier decisión que tienes que tomar en este momento ponla en las manos del señor confía en él y él hará él te dará la solución él te ayudará él te bendecirá y luego tú testificarás verdaderamente mi Dios es poderoso al Dios que yo le sirvo es soberano y tú podrás gozar de las bendiciones que Dios tiene para ti que son muchas que Dios te bendiga que Dios te guarde por favor comparte esta reflexión con tus amigos con todos tus contactos y será hasta la próxima Shalom Shalom